Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versos 8 al 11 Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía Ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito Él me dijo, tómalo y cómetelo En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargarás las entrañas Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí En la boca me supo tan dulce como la miel Pero al tragarlo, sentía amargura en las entrañas Entonces la voz me dijo Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes Palabra de Dios Te alabamos, Señor